En Chillán, la Sociedad de Cardiología fue condenada a pagar una indemnización a la Sociedad Chilena del Derecho de Autor por utilizar sin autorización música en una sala de espera del Centro Médico. Esta condena podría parecer insólita, pero busca proteger las obras de los artistas de nuestro país. Poder Judicial Televisión nos explica. En Chillán, el segundo juzgado civil acogió una demanda de indemnización por perjuicios y condenó a la Sociedad Cardiológica de la Ciudad. A pagar 151.200 pesos a la Sociedad Chilena del Derecho de Autor SCD y una multa de 5 OTM al fisco. Todo por utilizar sin autorización música entre el año 2012 y el 2016. Una situación que es más común de lo que se cree, según Daniel Cantillana, músico perteneciente a la SCD. En general, todos los locales parten con un desconocimiento total de la legislación sobre derecho de autor. Y la SCD, que actúa como recaudadora de los derechos de música, digamos, llega de repente con esta sorpresa que tienen que pagar los dueños de los locales y se arma siempre el escándalo porque hay, pese a que la legislación es súper precisa, hay mucho, como te digo, de conocimiento. La Sociedad del Derecho de Autor recuerda las obras de músicos chilenos, es decir, cumple un rol fiscalizador para efectuar los cobros cuando éstas sean usadas y así dar cumplimiento a la ley de propiedad intelectual. En este caso, decidió demandar al centro médico que exhibía, a través de un televisor instalado en la sala de espera del Centro Médico Cordillera de Chillán, diversas piezas musicales. En Chile, el derecho de autor nace por el solo hecho de la creación. Es decir, tú escribes una canción o haces un dibujo y eso, por el solo hecho de la creación, tú tienes una propiedad. Tú lo puedes depositar, esa obra, en el Departamento de Derechos Intelectuales. Los músicos tienen una titularidad sobre sus canciones, sobre la música que ellos componen. Y esta música tiene dos componentes, uno es el derecho patrimonial y otro es el derecho moral. El derecho patrimonial plantea que el autor de una obra puede acceder a una retribución económica, algo que está protegido por la ley de propiedad intelectual. En paralelo, el derecho moral se divide en dos. El derecho de paternidad y el derecho de integridad son los principales. ¿Cuál es el derecho de paternidad? Por ejemplo, tú haces una canción y yo la canto, pero yo tengo que decir que tú fuiste el autor de esa canción. El derecho de integridad, tú escribiste esta canción. No le puedo cambiar alguna palabra, porque en el fondo estaría violando tu derecho a la integridad sobre esa canción que tú creas. La ley de propiedad intelectual especifica que la contratación de servicios por cable u otros no lo habilita para disfrutar en público el repertorio. Es decir, si un televisor está ubicado en una zona de acceso a público, ese establecimiento tiene la obligación de cancelar el derecho de autor. En rigor lo que pasa es que tú pagas y usas la música con un fin, digamos, de entretener, de no sé. El derecho de autor es súper importante en nuestro país y que cada vez que se haga un uso de una canción, tengan cuidado, porque pueden estar violando derechos de propiedad intelectual de un tercero. Para calcular cuánto debe cancelar quien reproduce las obras de un tercero, se utilizan métodos de medición de los espacios, calculando el metraje de estos y no la cantidad de gente, debido a que eso puede variar dependiendo de las circunstancias. En esta época de altas temperaturas hay lugares donde la gente abre irregularmente los grifos para refrescarse. Eso perjudica enormemente el combate a los incendios, pero solo lo entendemos cuando las llamas destruyen una casa de nuestro barrio. En los Andes se lanzó la campaña Apadrina, un grifo, cuyo objetivo es que los vecinos entiendan la importancia de cuidar los grifos. ¿Cómo inscribirse en esta iniciativa? Claudio Quijanes de BTV2 con esta nota. Una iniciativa pionera en el país lanzó en los Andes ESBAL. Se trata de Apadrina un grifo, una plataforma digital que busca establecer una red de protectores ciudadanos de estos elementos, esenciales en la gestión de emergencias. La plataforma digital Apadrina un grifo invita a las personas a inscribirse para cuidar un grifo cercano a su casa, espacio público o lugar de trabajo y comprometerse con la protección de estos dispositivos, cuidando que no sean manipulados y denunciando intervenciones. Se trata de la primera campaña de este tipo en Chile y la experiencia piloto busca generar una red de protección que será de gran ayuda a la hora de enfrentar incendios y otras emergencias. Queremos que la comunidad entienda que los grifos son suyos, que son un elemento para su seguridad y por eso queremos hacerlos más cercanos a los grifos y conseguir que apadrinen un grifo, que tengan cuidado por esos grifos y que tengan un canal directo con nosotros, de manera que nos puedan decir que el grifo que ellos tienen apadrinados, eso que algún día les va a servir para apagar un incendio, tiene algún desperfecto, hay alguien que lo está manipulando o lo que sea. Es una manera de unir el trabajo de bomberos, el trabajo de ESBAL, el trabajo de la municipalidad, unirlo con los ciudadanos. Queremos que en definitiva nuestros grifos, con la ayuda de los bomberos, que son principalmente el soporte de mantenimiento de estos elementos vitales para alguna emergencia, sepan que pueden a través de este soporte tecnológico que nos da ESBAL ser guardianes de este elemento vital. Solo en el año 2016 ESBAL debió reparar o reemplazar 30 de un total de 350 grifos solo en la comuna de los Andes, la mayoría de ellos producto de la manipulación indebida por parte de terceros. Esta plataforma se suma al convenio de inspección y mantención de grifos firmados recientemente entre ESBAL y el Cuerpo de Bomberos de los Andes para fortalecer el monitoreo de estos dispositivos, gracias a un moderno módulo de inspección digital que entregó la sanitaria a las cuatro compañías de bomberos en la comuna. Una herramienta súper, súper importante para el trabajo de bomberos. El grifo es vital al momento de atacar un incendio. Un grifo en mal estado a nosotros nos entorpece plenamente nuestra labor. Por lo tanto, el llamado que hacemos a nuestros vecinos a tratar y a cuidar nuestros grifos. La labor de bomberos tendrá éxito si el grifo está bueno. Si el grifo está malo, es un fracaso total frente a un incendio. Para ser parte de esta iniciativa, simplemente la persona interesada debe ingresar a la página web de ESBAL donde existe una aplicación específica del programa, ingresar ahí con el número de cliente, luego elegir el grifo más cercano a su domicilio a través de una georreferenciación de toda la ciudad, le pone un nombre y finalmente lo apadrina. A partir de ahí existirá una línea permanente con ESBAL para informar respecto de los problemas que pueda tener el grifo o denunciar su mal uso. Ya están casi totalmente terminadas las obras de un anexo del servicio de psiquiatría del Hospital Regional de Antofagasta que estará destinado a pacientes que requieran exámenes psiquiátricos más específicos. Esta nueva área fue una demanda planteada por los propios funcionarios del hospital que el año 2016 incluso paralizaron para exigir su construcción, nos informa Antofagasta Televisión. Fue en noviembre de 2016 cuando el director del Servicio de Salud anunció su construcción y este miércoles lo que era un proyecto, hoy luce un avance de un 99%. Se trata del nuevo anexo del servicio de psiquiatría del Hospital Regional de Antofagasta el cual estará destinado a imputados que requieran peritajes psiquiátricos. Dependencias que dan respuesta a las demandas de funcionarios del servicio quienes en abril de 2016 protagonizaron un paro de actividades. En aquella ocasión la presencia al interior del recinto de imputados y personal de gendarmería armado eran el origen de la protesta junto con denuncias de agresiones a profesionales de la salud y una presunta violación a una paciente. Ahí radica la importancia de este dispositivo el cual deberá abrir sus puertas a fin de mes. Muy contentos porque en el fondo viene a resolver un problema que existe en toda la red asistencial a nivel país que es aquellos pacientes que tienen un componente judicial no era prudente que se mezclaran con aquellos pacientes que no tienen ese componente. En ese contexto llegamos a un acuerdo con gendarmería con la Seremia de Justicia, con el Hospital Regional, con el Gobierno Regional, el CORE y pudimos lograr el financiamiento de un dispositivo que da cuenta de ciertas características especiales. Esta instalación modular de 150 metros cuadrados construidos que consideró un costo de 83 millones de pesos presenta una capacidad de 10 internos varones y 4 mujeres. Respecto a su equipamiento inmobiliario este cumple con todos los requerimientos hechos por gendarmería el cual además considera un patio cubierto para visitas y recreación. Dentro de los requerimientos principales es que la estructura en sí tiene que tener características antivandálicas. A eso se refiere a que todos los paramentos verticales, paramentos horizontales llámese muros, cielos, pisos, tienen que ser de estructura de acero revestidas con algún material propio como terminación y los mobiliarios, tanto mobiliarios de dormitorios como mobiliarios de baños y salas de espera y otros elementos deben ser de características antivandálicas antivandálicas que sean muy difíciles de destrozar y sean duraderos. Para los gremios de la salud que en abril de 2016 respaldaron el paro de funcionarios del servicio la materialización de este dispositivo responde directamente a sus demandas. La autoridad entendió que estas personas no pueden estar ahí junto con los demás enfermos y logramos que se separaran mientras tanto están a un lado de la casona que se llama y ya luego van a ser trasladados a su nuevo recinto bastante cómodo. Es como decir entre paréntesis es la solución más rápida pero nosotros como siempre hemos dicho hacemos llamados a la autoridad a los parlamentarios que aquí se necesita un centro forense demasiado urgente. Finalmente, desde el servicio de salud anunciaron que en los próximos días será adjudicado otro de los proyectos anunciados en noviembre y que contempla un mejoramiento estructural del recinto de psiquiatría con una inversión del FNDR de 1.300 millones de pesos. Nosotros tenemos ya el proyecto licitado estamos pronto a adjudicarlo por lo tanto estamos resolviendo otros problemas también. El tema de psiquiatría tiene que ver con ciertas condiciones para aquellos pacientes que no son judiciales que ya vimos que están resueltos sino que aquellos que son nuestros pacientes tradicionales nuestros funcionarios que trabajan permanentemente ellos también requerían una normalización en condiciones que les devolviera la dignidad que de alguna u otra manera la habían perdido y eso también está en vía de solución. Proyectos que en menos de un año buscaron responder a las demandas de los funcionarios incrementando de más la seguridad de pacientes al interior del servicio de psiquiatría del hospital regional. El escándalo de espionaje sexual que afecta a la Armada ya no solo involucra a la fragata Lynch y la Esmeralda la propia Armada confirmó que existen otros cinco casos que están siendo investigados pero se negó a entregar detalles de lo ocurrido. En todo caso la Armada afirmó que de confirmarse los hechos se aplicarán las medidas disciplinarias que la reglamentación contempla y aseguró que los antecedentes ya fueron remitidos a las fiscalías para determinar la eventual existencia de delitos. Se está investigando la persona que está involucrada en esos hechos desde el punto de vista administrativo está dado de baja y se está haciendo las investigaciones criminales. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta con más Portavoz Noticias. Gripe Sarampión Infarto Dolor Tendones Presión Alta Dolor de Estómago Colon Irritable Además del daño causado a la naturaleza los incendios forestales tienen un gran impacto social ponen en riesgo la vida de las personas y además se pierden valiosos recursos naturales y materiales. Una conducta responsable nos permite combatir y estar preparados frente a esta amenaza. De ti depende prevenirlos digamos alto a los incendios forestales. Y ¿Tend Buso? ¡ifier de las comunidades! y гиere